Sí, estamos pidiendo la revocatoria al señor alcalde, porque al señor alcalde nos está paseando, parece que al señor se le está subiendo los humos a la cabeza o no sé, no nos quiere dar atención, no quiere conversar con nosotros, porque la vez pasada el 24 de junio le hemos pedido un diálogo, una mesa, y a ese señor se ha ido a hacer su pagapo, ni siquiera se ha aparecido a atendernos, y ahora se le ha pedido también, y hoy también se han cerrado las puertas con candado, no nos quieren atender. ¿Se llenó la solicitud para poder adquirir este quiebre revocatoria? Sí, sí, ya ahorita acabamos de rellenar la solicitud para poder ya de una vez comprar el kit y luego no ejercer nuestro derecho por el incumplimiento de campaña en promesa del señor alcalde de la Municipalidad de Estrada de Chilca. Para lo cual aquí vamos a mostrarle a todos, aquí lo tenemos, ¿eh? Ahí está. ¡Revocatoria! 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 Él sabe que nosotros tenemos un paquete de firmas, lo que le hemos hecho llegar con el malestar de los vecinos, le estamos mandando un memorial, le hemos enviado, hemos ido muy tranquilamente, poder dialogar, conversar, pero sin transigencia, sin humanidad del señor, el hecho de que llegamos hasta esto, ¿no?, que realmente pues tiene que respetar también a la población, así como el dijimos, también él también tiene que saber conversar, respetar a la población, pero sin embargo, ellos han demostrado que realmente pues nos quieren dialogar con nosotros. Señor Rígido, ¿ustedes en cuántas oportunidades han ido a tratar de dialogar con el alcalde del distrito de Chilca? ¿En cuántas oportunidades han buscado el diálogo con el alcalde? Como usted verá, la prensa es, creo que, más que el FES, quien realmente ha visto desde la semana pasada, tenía cinco días o algo más, y más horas para poder conversar y para poder prepararse, pero sin embargo el señor alcalde seguramente está mal asesorado, o tal vez está conversando pues con su gerente de desarrollo económico, Bustamante, tal vez porque es abogado y todas esas cosas lo está diciendo, lo está inducido en cosas que no debe ser. En el motivo de la revocatoria, ¿qué es lo que están colocando ustedes? Lo que estamos pidiendo es por la incapacidad de sus promesas cumplidas. Por la incapacidad de ustedes como comerciantes de productos repotenciados, ¿qué es la promesa que no les ha cumplido el alcalde del distrito de Chilca? Por decir, ahorita no más como ustedes verán, no se han subido un monto de lo que pagamos 105 soles de uso de vías, no se ha subido 260 soles, porque en sí es un monto abusivo, no nos hemos sentado en la mesa para poder poner nosotros nuestra propuesta, también le han elaborado a espaldas de la población y creo que eso nos vamos a permitir, no solo, no solo a los vendedores de artículos repotenciados, también a algunos compañeros que venden con su carretita, los vendedores de huevos, a todos les se ha cobrado un monto de lo que es, anteriormente cobraban 100 soles, ahora están cobrando 160 soles solamente por 6 meses y también eso está muy mal y está cometiendo mucho abuso, justamente esa es la indignación de la población y hoy estamos llegando a... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!